El curso de aplicación que vamos a dar en este 13 encuentros es una clínica de aplicación, es decir, una clínica es un lugar donde se hacen diagnósticos y el diagnóstico sobre la regulación de una pulverizadora es una cuestión absolutamente básica. No se puede tener la pulverizadora regulada todo el día de la misma manera y todo el año de la misma manera. Por lo tanto, hay tips muy cortos, muy rápidos y fáciles de aplicar en campo, que es lo que vamos a ver en este curso durante el 13 encuentro de monitoreo clínica de aplicación de plaguicidas.